La Cámara de Comercio del municipio de Ocaña asegura apoyar las decisiones que desde la administración municipal se han tomado para evitar el contagio del coronavirus. Por favor, con base en el decreto de emergencia pública o, entonces, concertando con los concejales del municipio de Ocaña, los beneficios tributarios que se vencen el 31 de marzo sean extendidos y, asimismo, los plazos para pagar los impuestos en la ciudad de Ocaña. Esto para que se beneficien todas las personas que vamos a pasar por un mal rato económico y que es comprensible ante las medidas que se están tomando. Asimismo, pide la alcaldía que los beneficios tributarios que se vencen el 31 de marzo sean extendidos para que los comerciantes sientan un alivio mientras termina toda la situación del coronavirus. Sin embargo, desde esta entidad aún no se han tomado medidas para ayudar a los comerciantes. A nivel nacional, ya por medio de Confecámaras, se mandó oficios y se concertó, inclusive ya con el gobierno nacional, medidas en los bancos para la actividad financiera y los plazos y prórrogas que se deben de tomar en cuanto a préstamos y créditos que tienen los comerciantes y los empresarios. Asimismo, solicitamos, y todavía no puedo anunciarlo porque no nos han dado la fecha, que ya no será el 31 de marzo la fecha normal con la que las personas deben de renovar la matrícula mercantil, sino que esta también se va a prorrogar. Y estamos en espera de las instrucciones que nos manden para cambio de horarios, si se bajan las tarifas, en fin, todas las medidas que se tomen en beneficio de los empresarios y comerciantes es poca para lo que están viviendo con esta situación económica. Es así como se espera que desde la Cámara de Comercio se tomen todas las medidas y estrategias para ayudar a los empresarios y comerciantes mientras pasan los riesgos de contagio y se puede volver a la actividad laboral normal.